Si necesitas liberar un iPhone de claro de cualquier país, Puerto Rico, Honduras o Guatemala, por ejemplo, puedes hacerlo en la web movical.net. Lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página, seleccionar el modelo que quieres desbloquear, por ejemplo el iPhone 12 Pro Max. La web te dice qué servicio necesitas, escogemos desbloquear la red. País Puerto Rico, por ejemplo, Operador Claro y en la página web te ofrecemos el desbloqueo por 42,95 dólares. Si te interesa, tienes que pulsar en comprar, rellenar el número e-mail, nombre y apellidos y correo electrónico y cuando la autorización de desbloqueo quede aprobada tendrás tu iPhone liberado para siempre sin tener que salir de casa.